Hola mis bellos cuervitos, hoy por hoy la triada está de muy buen ver. Les recuerdo que el día que la veas es tuya y no importando signo zodiacal el mensaje es para ti. Pero si eres libra tendrás un poquito de incertidumbre pues tendrás dos opciones a seguir. Es lo que dice tu triada. Tienes un gran cambio en puerta para bien, esto lo marcan las espadas, ambos son buenas. Por lo tanto esta forma de decisión será un poco problemática para los signos de aire, pero cualquiera que tu tomes según tu criterio esa será la mejor opción. Seguimos con el 2 de oros. Nos encontramos ante una carta de tarot que representa la dualidad y la posibilidad de tomar una decisión que va a ser crucial por lo que le hayamos preguntado a esta triada de hoy. El naipe de 2 de oros en la baraja y el tarot se podrían entender como una encrucijada de caminos y debe ser el consultante quien decida. Lo que es importante es que por regla general la decisión va a resultar positiva, por lo que debes de dejar a tu instinto la elección. El primer significado es la protección que nos proporciona, aunque también nos dice que es momento de tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro. Prosigamos con el carro o la carroza. El arcano de esta semana, el carro representa la movilidad, el dinamismo y la rapidez en general, también es el trabajo y el éxito. Así como la disciplina y la capacidad de dominar las situaciones y emociones. El carro, que es el arcano 7 del tarot, es la fuerza de valentía y el empuje bien espectados. Representa la guerra, pues el carro es usado en batalla, tanto con las fuerzas superiores enemigas, obstáculos, problemas, como contra los defectos internos del individuo. Así, mi cuervito, esta carta es muy poderosa. Tú tienes el poder de mando y elección. También en amores tendrás que tomar una elección, pero con estas dos poderosas cartas tienes todas las de ganar. Tu intuición será la acertada. Sugerencia busca tu signo oculto. Ahí está tu parejita karmática. Pero vámonos a la baraja de la base. Nos confirma lo anterior dicho, el as de oros. El as de oros triunfó. Esta carta junto al dos de oros es la mejor carta de la baraja. Augura, felicidad, seguridad, bienestar, placer y bonanza. ¿Qué representan los oros en el tarot? Los oros nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos para poder materializar y superar la tendencia a obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener. Se sugiere al dinero como una herramienta de generar proyectos en la vida. ¿Qué significa el oro en el amor? Muchas son las cualidades que se atribuyen al oro, uno de los materiales más valiosos de este planeta. Por lo que no resulta nada extraño que sea el elemento ideal para la fabricación de los más elegantes anillos de compromiso. Finalizamos con el as. No, no es el as. Es el paje de espadas, mi cuervis. Tu personalidad puede tender hacia lo terco y obstinado. Sí es que la sota te representa en tu triada, pero también es un indicativo de gran capacidad de análisis y una naturaleza energética. Tienes una predilección hacia identificar el núcleo de los problemas y evaluar con precisión tu propia postura sobre ellos. Solo te permite ser un excelente negociador, negociadora. En cambio, si la carta se refiere a una situación, prepárate para muchas decisiones importantes y rápidamente confía en tu razón y juicio para superar estas dificultades. Todo se te dará lo pedido en un gran sí, sobre todo con la rapidez del rayo. Nada de esperas ni retrasos. Trazos, yes. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!